Sal de ahí, de donde quiera que estés, Pepe. Así que la boleta no me quieres entregar, pues tampoco te voy a arrocar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí eres mi boleta! ¡Aquí está el cliente, Pepe! Dame mi boleta, Pepe. ¡No, no! ¡Pero yo compré las boletas! ¡Es cierto! ¡Tú las compraste! ¡Vamos! ¡Vamos todos al teatro! ¡Vamos!